Pero si no nos limpiamos, lo que pasa es que, entonces, los pecados finalmente serán expuestos, porque Dios nos ama, y Él quiere que tengamos una vida sobrenaturalmente limpia en la que estas cosas no sean parte de la vida. Estas consecuencias no vienen, y voy a ayudar a prevenir eso hoy. Tú hablaste de que en los últimos días el espíritu de Jezabel se levantaría. Explícalo. Bueno, eso ya está por todo el mundo, y básicamente dice, no importa tu creencia espiritual, puede ser sexualmente inmoral. Que el sexo y la espiritualidad están separadas. Eso no es cierto, es mentira. ¿Y qué pasa cuando crees esa mentira? Eres seducido, y una vez que eres seducido, tu destino se reduce. ¿Tiene sentido? Y si el enemigo puede seducirte, puede reducirte. Pero dime, ¿te das cuenta de que una sola indiscreción hará puede arruinar tu vida entera? Y algunos saben que es el camino duro, pero si estás luchando ahora, justo en este momento, hay muchos pasos maravillosos que debes tomar, pero no son pasos psicológicos, son pasos sobrenaturales. Por ejemplo, tú en este momento, ¿cuántos años llevas libre? Más de veinticinco años, sí. Bien, pero cada mañana tú dices una oración. Sí. Me gustaría, quisiera, ¿te gustaría saber la oración que Doug pronuncia todas las mañanas? Me gustaría oír eso. Sí, cuando me despierto, digo, Señor, odio la lujuria hacia las mujeres. Ordeno a mi mente mi voluntad y mis emociones, que al instante y por reflejo las derribe. Señor, estoy 100% satisfecho con mi esposa, mi familia, mi vida y mi negocio. Y declaro esas cosas, porque no puedes conducir o ir a ningún lado donde no seas tentado, pero yo ya hice un compromiso antes de caer en eso. Voy a expulsarlo antes, porque no tomarán mi destino. Mi destino es liberar naciones, y eso importa. Y Dios me lo dio, y Dios quiere ver que pase. Amén. Y cada hombre tiene un destino. Cada mujer tiene un destino. Pero, ¿cómo las personas en Israel tenemos que luchar por la tierra prometida? ¿Me entiendes? Cierto, yo entiendo eso. Ah, ¿dónde está el temor a Dios en esto? No lo entiendo. Cómo un hombre, entiendo cómo un hombre se hace adicto, pero no entiendo cómo un hombre no haría todo lo posible por ser libre, si conoce a Dios. Pero es, las personas no lo hacen. ¿Por qué? A veces no saben cómo hacerlo, como yo, yo no sabía. Estuve citando escrituras, memorizándolas, ayunando, orando, y es lo que sabía, pero no era suficiente. No sabía cómo confesar mis pecados. Y cuando Dios me lo dijo, comencé a hacerlo, y hay algunos principios que son faltas. Bien, ¿qué debe hacer alguien que nos vea ahora, y que tenga sus pecados en secreto? ¿Qué pueden hacer al respecto en cuanto al dar cuenta de sí? ¿Qué les recomendarías? ¿Y a quién recurrirías? Ir con su líder espiritual. Para eso están ahí. Y ¿sabes qué? Lo oyeron antes. Es más, desde el Internet lo oyen casi a diario. Sí, hay muchos pastores, y me llaman y dicen, verás, hay un amigo mío, o alguien en la congregación, o una persona en mi staff, está luchando. Doc, podemos enviártelo. Y dije, seguro, es grandioso. Y mejoran, y son libres. Y lo que pasa, que es emocionante, es que cuando este hombre o mujer es limpio y liberado, sus ingresos pueden duplicarse. Sus ministerios fueron devueltos a su vida. Sus destinos son elevados, y eso también es emocionante. Tuve una pareja que vino de Canadá porque hacemos cursos intensivos en mi oficina, y los destinos de sus hijos son elevados. ¿Sabes de qué hablo? Eso es emocionante. Solamente habla del pecado generacional. Sí. Es decir, no solo te estás protegiendo, no solo estás protegiendo tu matrimonio, estás protegiendo a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. Y el don y el llamado de Dios no son revocables. Lo que significa que donde estás no perderás tu destino. Pero para ahora. Justo ahora. Amén. Bueno, déjame decirte otra cosa. Yo no entiendo a las personas que voluntariamente continúan pecando después de volverse creyentes. ¿Por qué? Porque cuando yo me volví un creyente. Tuve un encuentro con el mal. Conozco la realidad del lado oscuro, lo demoníaco, del diablo. Yo no quería jugar atrapadas con el diablo. Ni por todo el dinero del mundo. Pero, ¿dónde está el sano temor al Dios viviente? Amén. Está lo que dice la Biblia. Esos que mueren, Daniel dice, algunos ascenderán a la vida eterna. Eso es con Dios. Y otros, a la condenación eterna. ¿Por qué morirías, oh casa de Israel? Elige la vida. Sí. Arrepiéntete de tus pecados. Cree que la sangre de Jesús los borra. Sí, lo hace. Y haz de Jesús el Señor de tu vida. Sí. Dilo con la boca justo ahora. Ponte a cuentas con Dios ahora. Sí. Sí, señor.